Los interesados se pueden inscribir vía web en www.gub.uy o en la página web de la Intendencia de Colonia desde el 17 al 21 de mayo. Y además, los que no tengan conocimiento para poder ingresar a esa web, en todas las dependencias de la Intendencia, en los 11 municipios y en las dos juntas locales de Conchillas y Cufré y en la ciudad de Colonia, tendremos funcionarios con computadoras disponibles para hacerle la correspondiente inscripción en la página web. El programa Oportunidad Laboral es una iniciativa de Presidencia de la República que con el aval del Congreso de Intendentes fue aprobado por el Parlamento y convertido en ley. Otorgará 15.000 puestos de trabajo en todo el país durante seis meses a personas que se encuentren desempleadas y sin percibir ninguna prestación o subsidio. Esto consistirán 12 jornales mensuales con una retribución de 12.500 pesos nominales que a su vez se rotarán quincenalmente. Los respectivos municipios y las direcciones de la Intendencia se encargarán de distribuir las tareas que deberán de desempeñar. Bueno, y esta gente va a tener cobertura de ACE y además cobertura del Banco de Seguro por la eventualidad de accidentes de trabajo. La distribución de los cupos en Colonia se realizará de acuerdo a la cantidad de inscriptos en cada localidad del departamento. Haremos sorteos de los municipios por un lado, pero todo acá en Colonia. Vamos a hacer el sorteo en Colonia. La escribana es la que va a certificar que se cumplan con toda la transparencia que requiere este mecanismo para que nadie pueda sentir que acá hubo favoritismo de ninguna especie porque esto va a ser sorteo como lo hacemos con las pasantías entre todos los inscriptos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias.